Lo que ha llamado la atención en el día de hoy es la conferencia de prensa, cuéntanos. Barack Obama y Raúl Castro ofrecieron esta conferencia tras su encuentro que fue a puertas cerradas en el llamado Palacio de la Revolución. Sí, y además entonces Raúl prometió, porque le preguntaron por los presos políticos y dijo que si le daban la lista de los presos esta misma noche los iba a liberar. Quien ha seguido de cerca toda la conferencia de prensa, detalle a detalle, es el periodista Rolando Nápoles que nos acompaña en el estudio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Fue una conferencia de prensa realmente con un Raúl Castro para muchos visiblemente nervioso ante esta pregunta de la CNN. Incluso yo creo que al final hasta, en mi opinión, casi que regañó por haber hecho esta pregunta. Les cuento, bueno, Raúl Castro volvió nuevamente a repetir, a reiterar las exigencias de Cuba al presidente Obama para continuar este proceso de mejoría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Raúl Castro le sigue exigiendo mucho más a Obama. Lo hizo ahora en la primera declaración conjunta de la visita del presidente norteamericano a la isla, en la que Castro reiteró que las medidas de Obama hacia Cuba son positivas pero insuficientes. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. En la conferencia de prensa, tras su encuentro en el Palacio de la Revolución de La Habana, Castro le exigió a Obama que entregue el territorio de la base naval de Guantánamo como condición para normalizar los vínculos con Washington. El bloqueo es el octáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. Obama, por su parte, dijo que su gobierno había hecho casi todo en cuanto a medidas ejecutivas para desmontar el embargo a la isla, pero reiteró que era una decisión del Congreso que espera tome antes el fin de su mandato. Y el objetivo del diálogo de derechos humanos no es que Estados Unidos le dicte a Cuba cómo deben gobernarse, sino asegurarse que tenemos una conversación que sea franca, que sea honesta sobre este tema. El presidente norteamericano también reafirmó que habló con Castro de forma abierta sobre sus diferencias en materia de derechos humanos, pero insistió que el destino de Cuba solo lo decidirán los cubanos. El embargo concluirá. ¿Cuándo? No estoy totalmente seguro, pero pienso que concluirá. Y el camino que estamos recorriendo seguirá después de que yo termine. Por su parte, un Castro aparentemente nervioso y confundido ante la pregunta de la cadena CNN de si había presos políticos en la isla, respondía de esta manera. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciona ahora qué presos políticos. Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que lleguen la noche van a estar sueltos. Ya. Y por si fuera poco, cerró la conferencia de prensa con esta suerte de regaño al medio que le preguntó sobre los presos políticos. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Dígame el nombre del preso político. Este lunes, primer día de la visita oficial de Obama a Cuba, comenzó con un hecho que ha generado mucha polémica en Miami. El momento en que Obama rompió el protocolo en la Plaza de la Revolución para tomarse una foto con toda su comitiva, con el fondo de la figura del Che Guevara, en el edificio del Ministerio del Interior, en la Plaza A. Bueno, y otro dato en esta conferencia de prensa. El presidente Obama tampoco mencionó hoy el tema de los arrestos de más de 50 opositores mientras él y su comitiva viajaban este domingo hacia la isla. Ahora sigan con más en América Noticias.